El evento comercial de El Buen Fin representa una excelente oportunidad para los ladrones, pues la aglomeración de visitantes a las tiendas les permite sustraer diversos artículos, donde los medicamentos ocupan el primer lugar de lo más robado, con un incremento de 556% con relación a cualquier otro día. De acuerdo con Alto México, empresa dedicada a disminuir los riesgos operacionales en comercios, el robo de los medicamentos se debe a la época invernal en la que tiene lugar El Buen Fin, ya que la clasificación de los sustraídos en las tiendas son en la mayoría antigripales y jarabes para la tos. En un comunicado, la firma señaló que también los videojuegos y consolas aumentan su robo en 527%, probablemente por la cercanía a la Navidad, por lo que se supondría que el ladrón quiere obsequiar un buen regalo a sus familiares. En tanto, las tabletas y celulares, que ahora son muy buscados por su fácil comercio en redes sociales, aumentan su robo en 393%, y las fórmulas lácteas incrementan su sustracción en 383%. Karina Soriano, directora jurídica de la empresa, manifestó que los amantes de lo ajeno están presentes todo el año, pero en fechas como El Buen Fin hacen más de las suyas y aprovechan para llevarse, incluso, artículos muy grandes como pantallas de televisión, que son muy socorridas por los delincuentes en estos cuatro días. Sigue aquí el en vivo del Buen Fin bajo la política de cero tolerancia que Alto México fomenta en sus clientes. Es como se ha logrado dar un buen seguimiento a todos los incidentes que suceden día a día en los comercios que cuentan con el servicio, además de reforzar por medio de capacitaciones, acciones preventivas y legales aquello que pudiera poner en peligro, tanto a la tienda como a sus visitantes. Expreso.explicó que en estas fechas dos ladrones están al acecho de cualquier distracción para llevar a cabo sus actos delictivos, pero Alto México, con su sistema Smart Data, ha podido lograr descifrar días, horas, género, artículos e incluso, ladrones reincidentes para comunicarlo a los clientes, para que estén atentos a ciertas conductas, delincuentes identificados y mercancía vulnerable. Tras ocho años de llevarse a cabo el Buen Fin, Alto reporta que tanto hombres como mujeres cometen ilícitos por igual en estas fechas, las llamadas a Alto para reportar incidentes se duplican en los días del evento, y se registra que hay un pico en la detección de bandas organizadas más alto que en otras épocas del año. Refirió.Karina Soriano precisó que estas bandas están conformadas por personas que acuden a los establecimientos comerciales, y se dispersan con una actividad en específico por cada integrante para lograr su cometido. No obstante, manifestó que no solo hay que pensar en las pérdidas que tienen los comercios, pues la gente que acude a estos también puede ser víctima de los ladrones, por lo que es importante que se denuncie en caso de padecer algún percance como robo de pertenencias y barra o robo de efectivo. De igual forma, aquellos clientes que para evitar este tipo de situaciones compran online, deben ser cuidadosos para hacerlo en sitios electrónicos autorizados y verificados, para eludir ser estafados. Todo acto ilícito debe tener una consecuencia. Denunciar es prevenir futuros delitos, evitemos facilitar la tentación de robarnos cuidando el patrimonio ajeno, y cuidándonos los unos a los otros para no llegar a tener un mal fin, concluyó la directiva. ¡Gracias!